Bueno señores, a casi 60 días de Navidad ya comienzan a venderse en las calles del Distrito Nacional los tradicionales charamicos utilizados para decorar las casas durante la época navideña. Nuestro compañero Juan Reyes hizo un recorrido y nos cuenta. Los tradicionales albolitos, burritos, trineos y la estrella son algunos de los objetos usados por muchos dominicanos para decorar en la época navideña. Ya en distintas calles de la capital se puede apreciar los puntos de ventas de este tipo de artículos. Sí, ya nosotros salimos y se está vendiendo poco, pero se vende. Dos días tienen ya los vendedores que esperan tener mayor ventas que en otras ocasiones. Tenemos las maticas, angelitos, conos, muchas variedades, bolas, erizos, al precio de costo y que el público se anime a venir a comprar. Algunos representantes aseguran que los albolitos tienen mayor demanda. Ayer salimos a la calle, ya. ¿Y qué es lo que más la gente compra? Los arbolitos, los charamicos. Son, ¿cómo diría? Un poco antiguos y dan mucho color. Ay, pero nada más el símbolo del arbolito se significa armonía porque tú lo vas a representar con tu familia, con tus hijos. Las decoraciones navideñas forman parte de la tradición de estas fiestas en la República Dominicana. Juan Reyes, CDN.